Tornados, una aventura llena de adrenalina y efectos especiales impresionantes. Tornados irrumpe en la cartelera como una secuela digna de su predecesora, Twister 1996, cargada de acción, suspenso y un despliegue visual alucinante. Dirigida por Leigh Isaac Chang y protagonizada por Daisy Edgar Jones y Glenn Powell, la película nos sumerge en el trepidante mundo de los cazadores de tormentas, aquellos intrépidos individuos que persiguen los tornados en busca de comprender su funcionamiento y desarrollar mejores sistemas de alerta temprana. Kate Cooper, Edgar Jones, una talentosa científica atormentada por un pasado traumático, regresa al ruedo de la caza de tornados junto a su equipo. Su objetivo, recopilar datos cruciales de un enjambre de tornados sin precedentes que azotan Oklahoma. En su camino se encontrará con Tyler Owens, Powell, un cazador temerario con quien competirá por obtener la información más valiosa. Lo que destaca de tornados Efectos especiales de última generación, la película nos transporta al corazón de los tornados con una representación visual impactante y realista. Desde los vientos rugientes hasta los escombros que vuelan por el aire, cada escena te hará sentir la furia de estos fenómenos naturales. Secuencias de acción trepidantes, aferrate a tu asiento, porque tornados te mantendrá al borde del precipicio con sus persecuciones vertiginosas y enfrentamientos electrizantes contra los tornados. Un homenaje a la película original, los fanáticos de Twister reconocerán guiños y referencias a la película original, lo que crea una experiencia nostálgica para los amantes del género. Un mensaje inspirador, más allá de la acción, tornados nos recuerda la importancia de la colaboración, el coraje y la perseverancia para enfrentar los desafíos más grandes. Sin embargo, la película también tiene algunos puntos débiles. Trama predecible, la historia sigue una estructura familiar dentro del género, sin ofrecer grandes sorpresas o giros inesperados. Personajes poco profundos, si bien los protagonistas son carismáticos, sus historias personales no se desarrollan con mucha profundidad, lo que limita el impacto emocional de la película. Exceso de clichés, la película cae en algunos clichés del género de catástrofes, como la rivalidad entre los protagonistas o la subtrama romántica. En conclusión, Tornados es una película entretenida y llena de acción que te mantendrá en suspenso de principio a fin. Si buscas una experiencia visual impactante y dosis de adrenalina, esta película es para ti. No esperes una obra maestra del cine, pero sí un film disfrutable que te dejará con ganas de más. Gracias por ver el video.